Mario Machuca Sánchez, líder de la Croc en Benito Juárez, renunció al partido revolucionario institucional en el que militó durante 37 años, dando por terminada una etapa en su carrera política y el comienzo de una nueva alternativa. En una carta enviada a Candelaria Ayuso, presidente del Comité Ejecutivo del PRI en el Estado, con copia a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI a nivel nacional, les hace saber de su decisión. En ella dice, manifiesto mi renuncia irrevocable a esta fecha, 22 de mayo del 2020, al partido revolucionario institucional, solicitándose girar las instrucciones necesarias a la Comisión de Justicia Partidaria para que de conformidad con lo establecido en los estatutos, proceda la baja del padrón de militantes del partido, así como la cancelación de uso de mis datos personales.